¿Qué tal? ¿Tú bien? Bueno, pues bueno, tiramos cabecera. Pase de prensa es un podcast patrocinado por SegurClassic, tu aseguradora de confianza para tu vehículo clásico. Recuerda, SegurClassic. Y ahora, seguimos con el podcast. Bueno, pues hoy el pase de prensa se lo hemos dado primeramente a un amigo, porque Pedro Maimir, adelante de muchas cosas que luego nos explicará, es ante todo amigo de Retroracing y como no, no puede ser de otra forma, se merecía el pase de prensa de hoy. Pedro, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo te definimos? Porque es tan transversal lo tuyo. Te puedo decir, mira, te podría decir que eres un aficionado, es quedarse cortísimo. Te puedo decir que eres un enfermo y seguramente no hay palabras para llegar a la cota. Ahora, vamos a decir que eres un apasionado, pero de la forma que cualquier persona pueda decir el más apasionado de cualquier cosa es Pedro Maimir. Entonces, si tú quieres acabar de rematarlo, porque seguramente muchas veces te has pensado, ¿yo qué soy? Que esto también traremos luego. ¿Cómo te definimos? Es difícil porque es una especie de locura realmente. Y ha habido días, aquello, que estás en casa en algún momento que te sientas en el sofá, digo algún momento porque son pocos. Y piensas desde que te levantas las siete y poco hasta que te acuestas. Solo hay coches, llamadas que son coches. Y ese espacio que tienes quizá libre es más coches porque te pones a mirar vídeos, porque trasteas en páginas de segunda mano, porque te pones a mirar fotos tal vez, o buscas lo que quieres hacerle a tus coches, en este caso unos cuantos, ¿no? Pero claro, muchas veces es aquello que dices, hostia, es que son 90% del tiempo en mi cabeza solo bailan coches. Y el fin de semana es más coches y cualquier momento extra, coches. Tengo momentos para todo, obviamente, pero mucho lo ocupan la automoción, automovilísticamente. Y por eso estamos grabando donde estamos grabando. ¿Dónde estamos grabando? Dínoslo tú. Estamos en mi pequeño laboratorio, por decirlo así. A un lado un coche que lleva 22 años parado. Sí, que es un Furacrono. Un Furacrono que... Que es la última adquisición, que luego nos dirás un poco... Bueno, estamos rodeados... Esto podría ser un poco la capilla sextina de la sed de los 70. Un poco, ¿no? Porque vamos a resumirlo muy pronto. Tenemos un Furacrono a un lado. Tenemos un... Este es el... Un FL. Un FL 1430. Un 1430. Atrás, justo de mí, enfrente de ti, Pedro, tenemos tu queridísimo 127 rojo, ¿no? Como lo conocemos, como el rojo. Sí, 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 sí. Luego tenemos... Puede haber más coches que van cambiando, porque al final tú aquí también te dedicas de forma semiprofesional, por decirlo así, a la reparación de clientes, amigos. Pero, bueno, aquí y por tus venas corre el mismo color que estos coches, que es rojo SEAT, ¿no? ¡Fua! Claro, ¿de a ti dónde te viene todo esto? ¿Cómo llegas a tener este local que es una absoluta locura? Yo todo me viene de muy pequeño, muy pequeño. No te sabría decir la edad, pero con 4 o 5 años, pues el típico crío que solo le gustan los coches y en su vida solo hay coches. Y si se va a la bañera y hay coches, y sale de la bañera y hay coches en el suelo, y está comiendo mientras está jugando con un coche encima del mantel de la mesa. Entonces, bueno, mi padre por entonces tenía la típica cámara de vídeo de aquellas... Yo siempre hacía la broma en la cámara de la TV3, ¿no? Una cámara brutal. Y él me ponía vídeos de su 127. Vídeos circulando desde dentro, vídeos cuando él tenía 18 años pegando trompos, o... O simplemente grabando el coche en la calle, ¿no? Y entonces cuando yo empiezo a decirle, papá, yo quiero un 127 como el tuyo. Y me enseñaba fotos, pero me decía, claro, estábamos hablando en el año 2002 aproximadamente, que en el año 2002 no estaba explotado de internet a lo que está a día de hoy. No había esos mil anuncios, eso es Wallapop. Cuando buscabas recambio, así a modo, o recambio o coche clásico, o bien te lo encontrabas por la calle y le dejabas una nota porque no tenías WhatsApp, no tenías ningún chat, ni tenías nada para hablar con esa persona. Yo recuerdo de mi padre haber buscado hasta en páginas amarillas a alguien en concreto, un nombre de una persona que le habían dado que tenía un 127. Era para mí una locura aquello. Entonces, ¿qué pasa? Que buscabas en la revista Autofoto, te esperabas al final de mes, le decías al del kiosco que no tardase en traer esa revista, porque si tardaba dos días más que en otro sitio ya se había vendido lo que tú querías. Y bueno, hubo un día ya que la búsqueda fue más en serio y fue también a través de la pérdida de mi abuelo, por parte de mi padre. Y es mi padre cuando decide comprar ese coche para poder pasar esos momentos difíciles mientras él estaba restaurando o reparando ese coche, se olvidaba un poco de la situación que estaba viviendo. Entonces, bueno, en este momento compré un 127 en Granolles, nosotros somos los de Matarón, y es este 127 rojo que mucha gente conoce, ¿no? Y cuando llega en mi vida para mí era un cambio abismal, es el coche que yo llevaba años buscando con mi padre, que yo quería, porque yo quería hacer una réplica del suyo. Esto fue junio del 2004. Claro, y tú por aquello tenías, ¿cuántos años? Pues mira, yo soy del 94, y 2004, pues nueve años, porque yo los hago en diciembre, ocho o nueve años tenías. Nueve años, ¿eh? Sí, sí. Para mí yo me acuerdo cuando llegó a casa y me dijo, me tienes que acompañar al garaje a buscar tu regalo de santo. ¿Cómo que regalo de santo? Y yo me acuerdo que le dije, pero tú solo no puedes cogerlo, papa. Y me tienes que acompañar, ¿cómo? Y yo, bueno, acompañé como siempre, yo siempre acompañé a mi padre de todos sitios, ¿no? Bueno, mi padre o mi madre o a mi familia. Bajamos al garaje y íbamos en una Peugeot Expert y yo me acuerdo que iba sentado delante y por el retrovisor le vi el techo blanco al coche. Y a mí se me caían las lágrimas. Y me bajé de la furgoneta con una cara de ilusión. ¿Cómo? No puede ser, papa. Un 127. Y bueno, por entonces allí me acuerdo que solo le pedía ir en el 127. Claro. Claro, vamos aquí, por el 127, vamos allí, por el 127. Entonces él ahorró, pintó la carrocería, la pintó por fuera, le pintó algo de interiores y tal. Y el coche estuvo, pues, desde 2004 hasta este 2019. Que él lo tenía, pues, adecentado a lo que era la época. Porque al final, en el 2004, no era un coche que ibas a las concentraciones. Yo me acuerdo de ir a las concentraciones y había gente que decía, esto es un coche viejo. Esto es un coche, esto hasta hace cuatro días estaba aquí y que no servía para nada. Hostia, yo me acuerdo de muchas concentraciones que la gente criticaba mucho el 127. Pero muchísimo. Hostia, ahora me halaga mucho cuando ve a las concentraciones y se lo miran y les gusta o veo un montón de ellos, ¿no? Pero a principios de los años 2000, el 127. Bueno, como todo clásico popular que pasa un purgatorio larguísimo. Totalmente. Larguísimo. Totalmente. Claro. Pero bueno, era nuestro cochecito, era nuestra historia y con él empezamos a rodar. Y bueno, hostia, hemos corrido mucho con él, hemos ido a muchos sitios, nos han conocido con él. Y para mí es el coche, pues de mi vida realmente. Claro. De mi vida, es decir, no lo quitaría por nada. Y este es el que ha hecho toda esta locura realmente. Claro, es el detonante. Él ha sido el detonante, él ha sido el que ha desatado todo esto en mí, ¿no? Esta pasión automovilística que puedo arrastrar, ¿no? Y muchas veces aquello que piensa, hostia, solo tendría él, ese coche y ya está. Pero me gustan demasiado los coches. Si pudiera, tendría muchísimos más, pero obviamente pues económicamente es lo que hay. No me puedo quejar porque la verdad, solo me dedico a trabajar para poder mantener lo que tengo. Y contento, ¿no? Ahora podemos decir más o menos cuántos tienes. Sí. Está este 127, que este coche me lo regaló mi padre hace muchos años y yo ya decidí hacerlo entero. Que esto luego, si quieres, ya entraremos en detalle. Podemos entrar en detalle. Tenemos el otro 127, que es un LS del 77, que le apodamos el Mandarino. El Mandarino. Que este coche salió en el vídeo del... El Rally Diver. El Rally Diver. Que este coche ha sido mi coche de cada día durante ocho años largos. Y coche de cada día significa coche de ir a trabajar, coche de salir de fiesta, porque también he tenido 18 años como todos. Y me lo llevaba de discotecas. Y me lo llevaba de viaje. Y las perrerías que todo el mundo ha hecho, yo también las he hecho con él. Pero con el 127. Pero con mi 127, ¿eh? Mientras todos iban con coches modernos, habíamos unos pocos, porque tú también has venido. Yo también, yo también. Yo también. Él iba con el Naranja, con el Mandarino en este caso. Yo iba con el Autobianchi y éramos los dos bichos raros que en las rondas nos mirábamos lado a lado. Y cualquier coche moderno, que obviamente nos pasaba, pues decía, ¿qué hacen estos dos? Pero ahí estábamos. Pero las risotadas que nos echábamos. Viviendo los 80 en los 2000. En los 2000, con esta humildad de potencia, que no nos daba más que reír y apretar el volante. Por si sacaba algún caballo más. Sí. Cosa que nunca pasaba. No había un caballo más. Nunca. Pero bueno, un poco la... Sí que es cierto que como dos desubicados, un poco, en el contexto en el cual estábamos. Tú estarás conmigo. Es divertido, ¿no? Porque es divertido en muchos sentidos. Es muy divertido porque descolocas a la gente en cuanto te ven. Porque arrancas miradas, arrancas recuerdos, arrancas anécdotas. Pasearlos, no es solo un ataque de ego propio por mirar lo que tengo, sino muchas veces en la gente despiertas ejercicios de memoria de, hostia, yo lo tenía. Es un poco el generador de recuerdos que todo el mundo cuando te para por ahí te dice, yo tenía, yo tuve, yo tal. Para mí yo creo que es una de las cosas más bonitas también. Ahora, esta semana estaba aquí trabajando, estaba con el Chrome, que yo estaba haciendo el reglajeo álbums. Y tenía abierta la persiana porque tenía un coche en la puerta y bueno, siempre si tengo un coche en la puerta no me gusta tenerlo a la vista. Y pasaba una pareja con un niño pequeño. Y ese niño pequeño cuando pasó por la puerta, hizo una exclamación aquello, hostia, ¡guau! Pues lo invité a pasar, lo subí en el coche. La cara de ilusión de ese niño para mí, hostia, para mí me dio la vida esa tarde. Porque me vi reflejado en él. Entonces, creo que es algo que te da vida, ¿no? Es decir, bueno... Y así volviendo a más chatarra, ¿no? Por decirlo así, como me gusta llamarlo. Después del 127 pasaríamos tal vez al Manta, que fue el siguiente en llegar. Un Opel Manta GT del año 84, que lo compré con 19 años. Que ese coche lo compré porque no pude comprarme el Furacrono que hay aquí hoy. Cosas de la vida, ¿eh? Es decir... Cosas de la vida. Por culpa de este coche, yo me compré el Opel Manta. Y es porque yo quería el Furacrono con 18 años. Yo quería tener mi 127 y el Furacrono como... Yo en mi cabeza era el coche de diario. El coche de diario, yo soy una persona que los usaba diario, ¿pero por qué? Porque en el taller donde trabajaba, lo entraba dentro del patio y ahí nadie lo tocaba. Si tenía que salir de fiesta, iba a un parking y lo dejaban en un parking. Es decir, esto de dejar el coche en la calle o a tomar por saco, eso no entraba en mis planes, ¿no? Siempre he sido muy cuidadoso con ello. Entonces, como este coche, este Furacrono, esta unidad, no una como esta, esta unidad... Este coche en concreto. El dueño no quiso venderlo en ese momento. Bueno, coincidió con la feria de Seals más tarde. Y mi padre era un enamorado del Opel Manta. Y yo era... Me encantaba el coche, pero nunca lo tenía en mente como posible compra. Porque, bueno, económicamente, pues tienes 18 o 19 años, no tienes una economía brutal. Entonces, me acuerdo que trabajaba por descosido, pero yo lo veía muy lejos el Opel Manta. Por entonces, un amigo que tenía este Opel Manta, su tío, me lo ofreció, estuvimos hablando, pero se me escapaba. Y yo siempre le agradezco y le agradeceré que él se ofreció y fue así el trato. El coche me lo vendió, pero me dio la opción de comprarlo a plazo. Entonces, me dijo, tú ves pagándolo y cuando lo tengas, el coche te lo llevas ya. Que me lo dijo así, es una realidad. Y yo le dije que no, que hasta que no te hubiera pagado ese coche no me lo llevaría. Y trabajé como un cabrón para poderlo pagar y estuve seis meses bien buenos para poder tener ese coche aquí hoy. Claro, cuando tienes 19 años, recién cumplidos, porque el coche lo compré en enero, y te subes en el Opel Manta, te estás bajando de un 127 y te subes en el Opel Manta. Siempre tenemos un poco la discusión esta en el grupo de los Opel Manta de que el Manta es un, hostia, que el Manta la mecánica que es muy pasota, que es muy tal se que, que no frena, que no se cuantos. Y yo siempre les hago la misma reflexión, venid, yo, subiros en un 127, en un 600, en un 750, en un 5000 y subiros en un Opel Manta. Claro, o sea, no, el salto sabes más. Claro, no te bajes ahora de un coche, de un Seat León FR, de un, de lo que sea, de un coche moderno, y te subas en el Opel Manta, porque entonces sí que te va a parecer que es una mierda. Pero súbete en un 600, en un 127, en un Renault 8, y luego en un Manta. El Manta te va a parecer la hostia. Claro, es la cura de humildad definitiva. Pero claro, hay que saber posicionarse en ese momento, ¿no? Claro. Claro, cuando la gente se sube ahora en el 127, alguien que se acaba de bajar de un coche moderno, y dice, hostia, esto ni le va a lunas, esto es pequeño, esto no sé qué, ya, ya. Pero acuérdate de dónde venía. Claro. Claro, entonces, cuando yo me compré el Manta, me fascinaba el coche, bueno, y me sigue fascinando. Pues porque no lo tenemos aquí en el parking, está en otro sitio. Pero yo me acuerdo que la primera temporada de tenerlo, yo abría la puerta del garaje, y veía el Manta y se me cayó la baba. No, además, enorme, blanco. Blanquito, sí, 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 sí. Claro, y todo esto lo hablamos, quien nos esté escuchando puede decir, hostia, este chaval, o esta familia, pues tiene un poder adquisitivo holgado, es... Oye, pues tampoco diríamos que son ricos, pero que, bueno, que se pueden permitir incluso el lujo, por decirlo así, porque es un lujo de tener un lugar con coches clásicos, pero nada más lejos de la realidad. O sea, sois una familia de clase trabajadorísima, que los caprichos eran a base de espalda, de hombros, de brazos, y que todo esto no viene ni por herencia, ni viene por una familia rica que le ha ido bien las cosas, es una familia... Bueno, la clase más media que puede existir, como lo somos cualquiera. Yo con 18 años empecé a trabajar en Rusticars, que era un taller que se hacía llamar como especialista en Porsche. Yo trabajo allí 8 años, pero los primeros 2 o 3 años, yo estaba en formación, porque estaba haciendo el grado superior aún, y me encuentro que desde... yo empezaba, creo, a las 8 y media en las franquesas. Entonces, cada día, yo cogía mi 127, me iba a las franquesas, a las 8 y media empezaba, tuve que pedir a la escuela que yo tenía que pegar a las 12 y media, porque a la 1 empezaba a trabajar en Rusticars. Entonces, la escuela era hasta la 1 y media. La última hora de cada día yo no la podía hacer. Pero bueno, fue una especie de convenio, porque iba a trabajar. Entonces, iba a trabajar... ¿Ibas a trabajar de esto? Claro. Entonces, yo cada día a las 12 y media cogía el 127 y me iba de las franquesas a Saint-Missens de Montal. Ahí media hora. Entonces, la mayoría de días, en cuanto ya salía de Granollet y tal, y el coche tenía temperatura, y hostia, yo que el coche le metía zapatillas hasta Saint-Missens porque no llegaba a la 1 en punto. Para llegar puntual, porque bueno, no me gustaba llegar tarde al trabajo, siempre estaba algún accidente, tráfico, etcétera, etcétera, hora punta, ¿no? Entonces, yo entraba la 1 a trabajar y trabajaba hasta las 9 de la noche allí. O sea, yo hacía de 1 a 9 de la noche en el taller. Con 18 años en un taller de Porsche y que cuando empecé a los 3 o 4 meses, bueno, el hombre que había allí se fue a la calle y me quedé solo. Eso significaba que para mí me cayó una responsabilidad mayor. No podía plegar yo de ese trabajo porque estaba pagando lo que él manda. Ya te digo, 18-19 años, ¿eh? Claro, por fechas ahora me bailan, ¿no? Pero osaba ahí la cosa. No podía plegar porque estaba comprando un coche. Necesitaba ese dinero para lo mismo que es estudiar, etcétera, y lo necesitaba como agua de mayo. Pero, ¿qué pasaba? Que yo me había ido a trabajar a un sitio donde se restauraban porches y yo la formación que tuve fue autodidacta total. Es decir, a mí me tocó llegar a casa cada noche, si tenía que estudiar para algún examen del grado o hacer algún ejercicio que mandaban o lo que sea, y luego formarme con Porsche. Libros y leer libros en inglés, que yo en inglés... Yo era de aquellos chavales que con la edad de la ESO yo decía que el inglés es que para otro. Que yo no lo iba a necesitar en mi vida. ¿Qué miradera? La hostia de realidad es que lo tuve que usar durante ocho años en ese taller. Para mí fue muy duro y todo esto a lo que me vengo a referir es que clase obrera total. Es decir, yo cada día a las nueve plegaba, llegaba a mi casa y a mí me daba a las una o a las dos de la mañana. Y al día siguiente otra vez en pie. Bueno, con los años pues trabajando allí, aquí haciendo horas y vas trabajando un montón para poder mantener lo que tienes. Claro. Pero a mí no me llueve dinero del cielo. No, no. Las manos pues... porque no las puedes ver, ¿no? Pero... Bueno, son manos de un... ¿Sabes? Las míticas manos de un mecánico. Pues esas. Y pasándote el cepillo cada día porque si no, pues hombre... Oye, ¿y tus padres? En viendo que... Ostras, el único hijo que tiene... Dice que pues le gustan los coches, lo cual está muy bien. Le gustan los clásicos. Que bueno, es una singularidad. Y cuando tú les dices que te quieres dedicar a ello, ellos te apoyaron. Sí. Ellos dijeron, adelante. Pero... Yo imagino... Porque como ya sabéis, Pedro, es del 94. O sea, es... Es... Lo más joven que puede haber en este mundillo del automovilismo clásico es él. Entonces, tú te metiste de lleno en un mundo que eras un pipiolo. Sí. En un mundo de gente que ya estaba de vuelta de todo. Sí. Y además en un mundo tan concreto, tan nicho, como es el mundo de los clásicos. O sea, tú eres una gota de agua dulce, ¿no? En un mar, en un océano entero. Sí, sí. ¿No? Yo entiendo que al principio a lo mejor a ti... Quizás tú no, ¿eh? Ahora nos lo dirás, pero... Ostras, tú... No había dudas en... No, no, esto... Esto saldrá adelante. Yo me voy a dedicar a esto porque yo veo la convicción de que voy a tirar. Yo mi sueño realmente era dedicarme a ello. Es decir, los coches clásicos. Lo que pasa es que yo lo veía como eso, como algo muy lejano o algo prácticamente imposible. Porque no tienes la formación que necesitas. Y, bueno, yo lo que llegué a la conclusión un poco es decir, bueno, yo estaba estudiando para... Yo quería ser pintor de coches realmente. Chapa y pintura, no hay más. Y digo, bueno, pues si no puedo, no tengo esa formación, pues arreglaré podridos, tío. Pero cuando empiezo a estudiar aquello es cuando en un autorretro una persona a la que aprecio que aunque a día de hoy quizás no tenga la misma relación que tenía por entonces, Jordi me presenta a una persona que es Albert de Rusticars. Y me acuerdo que dijo algo así, es como, si tú quieres un chaval y tal enfermo y que vas a ver remenar, por decirlo así, que vas a ver trastear los coches, tienes que tener este chaval en el taller. Entonces Albert, sin conocerme de Rusticars, me dijo, cuando quieras, ven y hablamos. Y me presenté en el taller y me ofreció trabajo y, bueno, empecé a trabajar allí como unas prácticas, ¿no? Pero claro, yo no llegaba... Yo en mi cabeza que yo era algo quizá momentáneo o que no saldría adelante o... Yo no tenía en mente que me acabaría dedicando a casi, bueno, a toda mecha con esto de los clásicos. Yo sabía que fuera de hora, sí, que era lo que venía haciendo desde entonces con mi padre y tal, pues los fines de semana, tardes o fuera de horas o a ratos libres, pues bueno, te coges tu 127. Exacto, algo muy de casa. Sí, teníamos por entonces también un Fura, 900, el hago la culata o no sé qué, o a este le hago frenos. Pero nunca viste en ello una proyección para... Incluso ser tú autónomo o mecánico y decir, yo facturo y vivo, mejor o peor, eso ya lo hablaremos. Pero yo vivo de esto. Sí. Yo no lo tenía en mente yo aquello. ¿Qué ocurrió? Que empecé a trabajar en Rusticars y la formación que me estaba haciendo cada vez iba a más, personalmente. Y era un reto personal. Además de marchas forzadas. Totalmente. Esto, como tú bien dices, a base de aprender, a base de día a día y a deshora. Y soy un tío muy sincero en el sentido de que, bueno, yo con aquella época, pues lo que eran los 127, los 124, los tenía mucho por la mano. Claro. Porque lo vivía en casa con mi padre, ¿no? Entonces, nada, hay que hacer la culata a 127, no hay problema. Pero yo me acuerdo que el día que me quedé solo en ese taller, había que bajar un motor de un 356 y abrirlo. Yo aquel día temblando, temblando, blanco, no sabía por dónde tirar. 18 años y te piensas que te vas a comer el mundo, ¿no? Y te viene un motor de un 356 y te come a ti. Y el mundo te come. Sí, sí, sí. Pero bueno, me cogí un libro, me cogí mi carro de herramientas, bajé el motor, lo abrí. ¿Viste que no era tan difícil? No, no, no. Y le rehice el motor a aquel coche. Cuando lo puse en marcha se me caían las pelotas al suelo. Y lo digo así. Me pareció increíble. Y ahí empiezo a, como quien dice, en el taller a enmarronarme de verdad. Ahí te embalentonaste. Ahí te tiras ya a la piscina con todos los 356 que pasaron por allí, con 911, 912 y empieza la faena seria, ¿no? Carrocerías peladas de 911, mecánicas de 911. Aprendí muchísimo, pero todo fue autodidacta. Y todo fue... Tuve gente que me pudo echar una mano, porque me la echaron, pero no los tenía 24, o sea, 24 sitas al lado. Era 8 horas yo solo y cuando tenías una X dudas, pues podía llamar o podía preguntar o lo que sea, pero yo no podía estar todo el día con el teléfono llamando y preguntando. Pues que te sabía. La mayoría de cosas era buscarte la vida y hay que sujetar el volante motor para que no gire, para aflojar la polea, pues está hacía un útil. Hay que sacar los amortiguadores de las botellas estas que llevan los 911, pues te hacías otro útil, con hierros allí, pues haciendo, bueno, un poco al estilo compadre se podría llamar, pero también aprendí a trabajar de la mejor manera posible en el sentido de... Una cosa es hacer una reparación y otra una restauración. Y eso no te lo enseñan en la escuela. No. Bueno, como todo el resto que nos has dicho. Todos los tornillos hay que pasarlos por la chorreadora, pasarlos por el cepillo y llévatelos corriendo al que vico mata para que no se oxiden. Esto hay que llevar a pintarlo al polvo. Esto sin emblocks nuevos, desmonta hasta la última pieza. Claro, y se hicieron restauraciones muy serias. Yo disfruté mucho allí. Estuve ocho años, ocho y medio allí. Hasta que, bueno... Fueron ocho años de escuela. Sí. Llegó un momento donde me sentí estancado. ¿Qué me pasaba? Que solo hacía 356, 911, 912, algún coche diferente, pero... ¿Y eso con cuántos años? Pues esto tuvo que ser con... Pues mira, de los 18 hasta los 25, 26, debería ser, ¿no? Más o menos. Es decir, que tú con 25 años, después de llevar trabajando ocho años, una persona con 25 años trabajando con Porsche, ya se siente estancada. Sí, porque al final solo hacía 356, 911, 912, algún coche diferente, pero... Pero a mí lo que me apetecía de verdad era decir, bueno, pues que hoy venga un Alfa Romeo, que mañana venga una Lancia... Que, que... Diferente, ¿no? Algo diferente, ¿no? Me empecé a quedar estancado y... Económicamente, el sueldo que teníamos por entonces se veía un poco atado también al tema de las horas, del cliente, etcétera, etcétera. Era un poco difícil. Era una nave muy grande y, bueno... No, no me acababa de llenar la historia. Entonces, empiezas a quemar un poco también, una serie de cosas que pasaron también. Entonces, decidí plegar. Esto fue un noviembre. Noviembre del... 19. Y en... En enero... Bueno, yo en noviembre le dije a esa persona, a la que trabajaba para él, Albert, le dije que yo me marchaba, pero que no me marcharía sin acabar la faena que yo tenía pendiente, que eran 2, 9, 11. Entonces, yo creía por entonces que aquellos 2 coches los acabaría de cara a marzo-abril. Era un poco lo que tenía en mente, porque eran 2 coches que estaban totalmente desmontados. Pero ¿qué ocurrió? Que en enero... En enero, no, en marzo fue cuando lo del COVID. Vino la pandemia. Vino la pandemia, ¿no? Y ahí se paró el mundo. Ahí se paró el mundo. Separaron los proveedores, separaron las rectificadoras, separó este y separó el otro. Bueno, se me alargó la faena hasta junio. Un 25 de junio es cuando plego. Claro, yo en el pensamiento que tuve es, bueno, plego 25 de junio, plena pandemia, y yo el currículum que tengo es un taller de clásicos. Bueno, pues me monto el taller en casa, en el garaje donde estamos ahora. Albert, bueno, le compré Albert del elevador, le compré la mesa inoxidable que tengo aquí, la prensa, una máquina de agua y jabón y tal, mesas de trabajo, todas las herramientas posibles para poder trabajar aquí. Es decir, bueno, al menos que tenga para poder... Si saco 200 euros al mes o 300, pues mira, pago alguna plaza de parking, pago esto, pago lo otro, y si tengo que ayudar o lo que sea, pues algo es, ¿no? Bueno, eso fue un 25 de junio. El 26 de junio es cuando yo plego el 25 y el 26 recibo un mensaje de, bueno, un taller donde he estado dos años y medio. El taller de Pegasus Sport. Con él he estado dos años y medio, que fue, bueno, primero me cinto para una entrevista y finalmente me quedé trabajando. Y he estado dos años y medio más dedicándome a trabajar de clásicos. Pero, ¿qué clásicos? Un resumen rápido. Pues allí hemos tenido, para mí, uno de los más gordos, por decirlo así, el 935, 935 Movilique, aquel, hostia, un buen amigo. Una bestia, un coche de las Le Mans. Impresionante verlo por cualquier milímetro del coche. Todo lo que le veas era impresionante. Espectacular. Estar, sentirlo en marcha es brutal. Te pone los pelos de punta. 205 T16, ex Yu Hakann con él. Pegaso allí, 4 o 5 bien, bien. 4 o 5 Pegasus. Sí, sí, sí. ¿Y cuántos años tenías? Pues esto debe, pues mira, los 26, 27. 26, o sea, claro, es que no tiene ni 30 años. Es que estamos hablando de eso, de que es una persona que no tiene ni 30 años, ha tocado Porsche, ha tocado Pegaso, ha tocado Grupos B. Increíble. Y aquí estás. Sí. No sé si habéis hecho alguna vez esta valoración de él. No. Bien. Bueno, ahora hace un mes cerré mi etapa con Pegaso Sport, con Michel, y entré a trabajar en un taller multimarca. Un taller de coches modernos. Un taller de coches modernos. O sea, por decirlo así, o sea, tú sigues manteniendo, por decirlo así, tu pequeño taller particular en el cual asistes amigos, clientes que te vienen, haciendo horas extra, y de mientras haces tu jornada en un multimarca moderno. Hay gente que dice, ¿por qué este cambio? ¿Cómo has dejado los coches clásicos cada día para trabajar con ellos y te has ido a un taller de coches moderno? ¿En qué estás pensando, no? Visto desde la calle, lo puedo entender. Pero cada final de mes hay que pagar un autónomo, hay que pagar un piso, hay que pagar las plazas de parking, hay que pagar los seguros, hay que pagar las ITVs. Es la clara. Hay que pagar muchas cosas. La vida está subiendo. ¿Y qué ocurre? Que yo llevo un momento en mi vida que dije, el romanticismo de trabajar de los clásicos, si no me da de comer, me veré obligado a dejarlo... Es decir, claro, si no me da de comer en el sentido de que yo he trabajado siempre para otro. No he trabajado por mi cuenta. Pero si trabajo para otro y no me da para comer, pues cerraré esa etapa y miré a un sitio donde a final de mes me caiga un sueldo y pueda seguir pagando. ¿Por qué? Porque si para seguir con el romanticismo de los clásicos, trabajando para otro, me veo la obligación de venderme un Malta, de venderme un 127, o de no poder comprar un Crono, o de no poder ni tan siquiera salir de viaje, por decirlo así, porque ya sabes que a mí también me gusta pegarme a algún viaje en el sentido, con los cacharos, con los trastos, pues lo siento mucho, pero cerraré esa puerta y miré a otro sitio y sin miedo alguno. Bueno, este diciembre me salió una oferta económica de un taller moderno, por decirlo así, es Tecnocar Servait, a quien mataron, y me lancé de cabeza. La gente, por eso, desde la ignorancia es muy fácil decir... Así que has sentido, hostia, has traicionado, ¿no? Sí, has dejado de tocar unas máquinas increíbles, porque es verdad, y te vas a hacer revisiones y culatas y distribuciones, sí. Pero bueno, si a mí las culatas y revisiones y distribuciones me dan de verdad, pues oye, mejor para mí porque podré seguir abarcando más cosas, ¿no? Por decirlo así, podré dedicar mi vida más automovilísticamente hablando. Claro que no es santo de mi devoción, pero bueno, la verdad, para mí ha sido un cambio muy bueno, sobre todo por un tema. Yo la formación del coche moderno, la formación esta de la diagnóstica y todo esto, no la he tenido nunca. Yo hice el motor de 127 rojo con 18 años sin tener ni puta idea de nada. Solo tenía la idea de tener los libros delante, libros de la época, y hablar con gente de la época, con maestros para mí, que me ayudaran a tener una especie de formación, pero luego había que aplicarlo. Yo la apliqué lo mejor que pude y que supe. Y ahí está el motor de mi coche, que bueno, no es un motor súper puntero, es un 903, pero para ser un 903, ahí está. Corre, corre. No está mal. ¿Qué hago yo aquí? Tú no decías, oye, estoy yo solo en este mar, no veo tampoco compañeros de clase. No te ves tú ahí un poco de, ostras, ¿qué hago yo aquí? Quien me hizo mucha ilusión coincidir en la vida con él y conocerlo fue, en el grado superior, conocer a Santa Creo. Sí, hombre, a ver Santa Creo. A ver Santa Creo, del Dian 6... Del Dian 6 atómico. Exacto, bueno, coincidimos en el superior. Y no recuerdo cómo fue la historia. Yo por entonces iba con el 127 allí o con el Fura que tenía, el 900, y iba allí con mi cacharro, ¿no? Y yo creo que fue a través de aquello, que no sé cómo fue la cosa, que él me dijo algo de un carburador. Claro, que alguien te hablara de un carburador en esa clase, pues era algo rarísimo. Claro, yo en aquella época, estudiar y tal, el que empecé a arrastrar un poco es, también lo conoces, es Joan Calvet. Joan Calvet, que es amigo también. Que Joan, yo estudié con el grado medio de mecánica, y Joan lo empecé a verlo. A mí me gustaban los coches, pero el tema de la chatarra quizá lo arrastré un poco, ¿no? Me lo llevé conmigo al terreno. Mira, hasta el día de hoy. Que para mí es mi mano derecha, ¿no? Claro, yo cuando estuvimos en el superior juntos, etcétera, pero conocer a Santa Creo con el tema de los carburadores, hostia, otro chatarrero, ¿no? Pero claro, tú, en aquella época, si te ponías en mi piel, yo miraba a mi alrededor, es raro, es raro, claro, no te sientes solo, pero te sientes un puto bicho raro. No hay nadie más allí. No hay nadie más en esa isla. Que mira, cosas de la vida, hablabas del mandarino, ya mucho tiempo después de todas las perrerías, correrías que hemos hecho con tú con el tuyo o con los tuyos y yo con el mío, y nos hemos plantado a, precisamente con el mandarino, a hacer algo, que yo siempre te decía, Pedro, tenemos que hacer un rally, Pedro, tenemos que hacer un rally, y Pedro me daba la larga. Y yo lo pillaba y le decía, Pedro, la regularidad te está muy bien, y Pedro miraba para otro lado. Y yo decía, cago en la leche. Sí, sí, claro. Hasta que al final un día le digo, Pedro, te vas a inscribir conmigo a este rally. Y Pedro decía que llovía, y que qué cara está la vida, y Pedro decía que, uy, no, no. Hasta que al final le dije, coges y te inscribes. Y bueno, ya lo visteis en el vídeo, pero también he venido aquí para que me digas, oye tío, ¿qué es eso? Mira, ahora vamos a poner las otras de la moneda, ¿no? Sí. Cuando te dicen, o sea, un rally de irregularidad, ir a 50 kilómetros por hora, ¿qué decía yo con esa edad que estábamos hablando? 50, un buen día, un buen día, 27, voy a 70 todo el rato. Vamos a ponerlo en contexto. Yo corrí mi primer rally en 2008. Sí. ¿Tú cuántos años tenías en 2008? Pues, eh, 14, ¿no? Más o menos. Claro, yo te conozco, que ese es otro melón que abriremos otro día, yo te conozco que tendrías 10, 11 años, y yo te subía en mi auto Bianchi, te sentaba al lado, ojo, eh, claro, yo tenía 18 años, él tenía, pues eso, los 10 y tal, y lo sentaba al lado. Y lo sentaba al lado como un niño. Increíble, ¿eh? Como un niño. Entonces yo lo sentaba al lado y él empezaba a toquetear y preguntar cosas que digo, madre mía, el niño. Madre mía, el niño. Que ya apuntaba a maneras. Total, pasa la vida. Esto te hablo de los 2000, 2006, 2007, 2008, más o menos, que yo corro el costagrado. Entonces ahí a mí me picó a mí la regularidad, pero claro, obviamente, es lo que tú dices, ¿no? Hablas con un chaval por aquel entonces, que tú tenías tus 18 añitos, 19 añitos, que justo estabas tal, yo ya había hecho regularidad, la vida pasa, y cuando yo veo que tú, pues, ya también te manejas en esto, obviamente se habla de todo. Y la regularidad siempre flotaba en el ambiente. Y obviamente, como mucha gente piensa, y que tiene también todo el derecho a pensar, esto es para parados, que simplemente van a dar una vuelta y un almuerzo y venga y vámonos para casa. Y yo he pensado eso. He tenido mi época de pensar eso realmente. Sí, sí, oye. Un rally de regularidad, esto es aburrido, tal, tal, los ves, claro, te vas a ver algún rally de regularidad y te pones en el típico punto, que es una recta, que tal. Y los ves pasar a 50 y dices, venga, oye, es un desfile, tío. Claro. Hasta que lo vives. Ahí está. Hasta que lo vives. Entonces, tú que, tú has hecho de todo, ¿vale? Y te faltaba eso. Sí, sí, porque estuve en diciembre pasado con el otro en Calafat, con el 127, estuve haciendo retrotandas en Jarama, con el otro 127. No sé, el típico, no sé, hice con el Manta también una especie de rally. Pero no había hecho regularidad. Regularidad seria. O sea, regularidad, inscripción, rally de Ivern Criterium Biladrao desde 2023. Y yo le dije a Pedro, tú, venga, vamos a ver esto qué tal se nos da. Claro, yo llego allí, yo te hablo de la experiencia, ¿no? Obvio, obvio, obvio. Yo le decía a mi padre, bueno, hay que hacer un par de pasadas a 50 kilómetros por hora y tal. A 127 se va a quedar un poco justo tal vez, es lo que me dicen. Pero bueno, yo creo que 50 kilómetros por hora, tal. Hostia, el coche está con el select, con esto, con lo otro. Bueno. Claro, llegamos allí, no teníamos ni puta idea de nada. Eso lo primero. O sea, ignorancia completa. Eso nos pasa. Nos das cuatro clases allí, en un momento, hay que calibrar, hacer esto, lo otro. Y bueno, salimos en la primera tanda, ¿no? Por decirlo así, el primer tramo que hay que hacer. Y obviamente desde la ignorancia, me equivoco de pantalla en el Rabbit, no tengo ni puta idea cómo va el Rabbit. Y le digo a mi padre, no te preocupes. Lo importante hoy, no perderse. No perderse. Digo, mira, si no las perdemos, por culo, llegamos, disfrutamos, pasamos el día, comemos. Y le digo, oye, tío, que no nos perdamos. Bueno, mi padre con el Roadbook, íbamos siguiendo y yo intentaba, aparte de ir mirando la carretera, porque al final es carretera abierta, mirando la carretera y mirando la aguja de 50 kilómetros y de 50 revoluciones. Yo me lo quería haber marcado los 50 reales, no me lo marqué, porque esa semana fue la hostia de faena. Y salí, pues, a ojo, ¿no? A ojo de buen cubero. Y hicimos todo el tramo. ¿Qué nos pasó? ¿Qué nos pasó a medio tramo? Encontrábamos delante un chico majísimo con un mejari. Entonces, cuando me lo encontré, te viene esa duda existencial que dices, he ido muy rápido, él iba muy lento, lo estoy haciendo bien, y puedo adelantar, aunque sea carretera abierta, en el sitio típico que puedes adelantar, pero me van a penalizar. Entonces, te viene toda esa serie de preguntas, mientras mi padre me va cantando y voy mirando los 50 kilómetros por hora, el coche delante, el coche delante. Y en un momento me viene un fiesta por detrás y digo, bueno, estamos yendo excesivamente lentos. Que desde aquí, bueno, si nos escucha el chico este del mejari, majísimo el hombre, porque me dejaba pasar con toda la buena del mundo. Este es un tío majísimo. Tampoco le daba más remedio. Pobrete mío. Bueno, adelantamos al mejari, y el del fiesta venía muy fuerte detrás mío. Y pensé, o yo estoy yendo lento, o el va muy pasado, o algo estamos haciendo. Pero bueno, con saplana creo que era, bajando aquello, y a fondo, pero a fondo, pero de locos. Claro, cuando ves aquello, dices, eso no es el desfile que yo tenía visto. Y hablamos siempre de que son las velocidades teóricas legales, o sea, son velocidades legales, solo que es lo que decimos siempre, en línea recta es muy fácil ir a 50. ¡Claro! Pero lo difícil de la regularidad es que tú mantengas la media de 50 en unas curvas, que para los que sois entendidos en rallies y en tramos, el tramo de colsa plana en Cataluña es un tramo retorcidísimo, pero vamos, como el nudo un marinero, o sea, es retorcidísimo, y con estos coches de 40 años... Y en mi caso personal llevo los 127 con unas ruedas de calle, sí que llevo serie, llevo esto y lo otro, pero llevo asientos de serie, es decir, bueno, que es un coche que viajo con él también. Es un coche de ITV... He estado de fiesta, he estado de fiesta, todo lo que tú quieras, pero yo no lo tengo para ir a fondo en un tramo. ¡Claro! Entonces, hostia, te das cuenta que tienes que ir ligero, tienes que ir ligero a esos 50 kilómetros por hora, y que vas justo. Y que no llegas. Llegas a final, llego a final de tramo, me encuentro un compañero con un 127, Alberto, y le digo lo que me pasa con el Rabbit, me pone la pantalla y me enseña lo que me pasó, y salimos en el segundo con mejores expectativas, diciendo, bueno, ahora tenemos la pantalla correcta, que nos dice si vamos lentos o vamos rápidos, y salimos con el coche y vamos a hacerlo. Ahora vamos a hacerlo de verdad. Ya en la segunda pasada para acabar. En la segunda pasada, mi 127, el mandarino, lleva muchos años, que arrastra, no es un problema, pero lo que pasa es que yo siempre lo trato como un colega, el coche. Como nos conocemos desde hace muchos años, yo ya sé cuando está delicadete o cuando le apetece tocarme un poco la mora. Con esta cascarrabia. Sí, entonces, ¿qué pasa? Yo a ese coche le bajé el depósito hace muchos años, cuando trabajaba en Rusty, y le limpié el depósito por completo, gomas, etcétera, etcétera, pero en el prefiltro del aforador no apareció en el depósito, cayó o lo que sea, se deshizo, no lo sé. Pero no lo tenía. Y qué ocurre, que con los años supongo que ha ido cogiendo algo de pozo de la gasolina, etcétera, de los depósitos de char y tal, y me ensucia cada dos por tres el carburador del chicle de bajas. Aunque lleve filtro, porque siempre en esta conversación habrá alguno que habrá pensado, pero ponle un filtro, ya llevo filtro. Ya llevo, ya llevo. Lo dije. Pero, ¿qué ocurrió? Que en el tercer kilómetro le dije a mi padre, nos hemos quedado sin bajas. ¿Qué dices, Pedro? Digo, el coche en aquel cruce, digo, se nos paró. Y llegamos al cruce y se paró. ¿Y cómo lo sabes? Digo, casi casi una extremidad del cuerpo este coche. Bueno, lo conseguí arrancar, pero no tenía nada de bajos. Tenía que ir con el pie a fondo todo el rato. Y eso significa o ir alto de vueltas, o le metes una marcha larga y con el pie abajo. ¿Qué me ocurrió? Que el desconocer cómo funciona el tema de la regularidad y tal, yo para mí pensé, pues mira, voy adelantando al máximo y llegará un momento en que la última zona de llegada, a fin de tramo, que es subida, lo haré más lento, con la cuarta y ya está. El coche iba fallando muchísimo. Mi padre iba diciendo, va, tú, échate a un lado, tío, y se acabó. Digo, no, no, el coche este llega hasta el final. Eso lo tengo, vamos. Y volvió a casa, ¿eh? Hombre, por favor. Y... Y por qué no me... A ver, si hubiera llevado aquello, quizá hubiera estado más tranquilo, hasta que creo que me hubiera parado, me hubiera limpiado el chicle en un momento, pero claro, tenía que pararme, buscaba las herramientas detrás. Si hubiera tenido el tornavís, el plano allí, en la guantera del medio, me hubiese parado, me hubiera limpiado y me hubiera seguido a fondo, ¿no? Y hubiese hecho buen puesto. Porque con todo esto, va el tío y marca décimo. Que nosotros acabamos octavos, ellos van y marcan décimo. Con todo esto, ¿vale? O sea, este es el nivel, ¿vale? No porque nosotros tal, pero, hostia, que en su primer rally, con todo esto, marca décimo. Y no llevamos nada, ni biciclómetros, ni hostias. No, no, llevan a GPS. Sí, sí, el GPS y se acabó, no había nada. Entonces, yo lo que sí que quiero decir desde aquí, si hay gente que aún nos oye... Si vosotros, espectadores, aún nos habéis quedado, el que nos esté oyendo, por favor... Apuntaros a un rally de regularidad. Y lo primero que tenéis que tener claro es que no os perdáis en el primer rally. Exacto. Irte a disfrutar con cualquier cochecito. Y además, yo le encuentro más aliciente a ir con un coche poquipotente, a ir con algo súper preparado. Muchipotente. Sí, sí. Podría haber ido con el manta perfectamente. Sí, claro. Pero perfectamente. Además, el manta es un coche que tal y como lo tengo, el paso por curva es brutal. O sea, me lo sé llevar muy bien, ¿no? Y se puede ir rápido con ese coche. Pero me hacía la hostia ilusión pelearme. A mí me gusta mucho pelearme. Claro. A mí la faena fácil no me la des. La regularidad te da un poco eso también. Te da el... Primero que hay un componente de no sabes el qué. Sí. No sabes a qué te enfrentas. Y el que hicimos era una... Nada. Era una pachanguita. Era una mañana. Sí, un juego de niños. Acabamos de comer. Bueno, no nos hemos estado en una pachanguita. Sí. Pero te ofrecía un poco eso. Me gustaría que me digas... ¿Qué te ha dado bueno y qué te ha dado malo el mundo del automovilismo clásico? Mira, me ha dado bueno el disfrutar de una manera espectacular. El ponerme los pelos de punta, el emocionarme. Yo he llorado. Y lo digo así. Yo he llorado con estos coches. El día que restauré el 127 con mi padre en la pandemia, este coche se realizó desde cero. El día que lo puse en marcha, yo lloraba aquí, de emoción. De decir, hostia, le he dado vida a este coche, ¿no? 4 de la mañana, Le Mans Classic, en una tribuna, lloviendo, los preguerra corriendo, los pelos de punta. Y hostia, allí solo, con un paraguas. Osor de noche, 0.37, escucharlo venir, como Silva. Aquel sonido de moto. Increíble. Y verlo venir de frente. El Manta 400 de noche, en Osor. Aquella noche de pelos de punta. Además, se me vuelve a poner los pelos de escarpias. Para mí, me ha dado todo eso. Y conocer gente bonita, realmente, del mundo del automovilismo. Y es algo que yo no percibo vivir sin esto, ¿no? Parte, no voy a decir mala, porque no me gusta. Parte negativa. Cuando estuve trabajando con todo esto, te llevas el trabajo a casa. Los dolores de cabeza te los llevas a casa. ¿Qué ocurre? Hay un momento en el que, bueno, la mayoría, supongo que, de trabajadores que también se lo llevan a casa y tal. Tics. No dormir. Te despiertas a medianoche. Son las dos de la mañana. Te despiertas que llegas tarde, que tienes que arreglar un coche o lo que sea. Un estrés difícil, difícil de llevar. Y en mi vida, mi afición son los coches clásicos. Mi trabajo era los coches clásicos. El club que tenemos con la familia. Tú también. Club Marefa Classics. Llevar el club también era parte de Faena. Es un poco al comienzo de la conversación que decíamos, bueno, 24-7, coches en la cabeza, ¿no? Para lo bueno y para lo malo. Totalmente. ¿Cómo? Ahora, en 2023, estamos viendo un cambio muy acelerado, muy dramático, de cómo entendemos el automóvil. En el automovilismo clásico, además, es un mal factor de que es un capricho. Un automóvil clásico no es tu automóvil de diario. Y por mucho que tú quieras usarlo de diario, vamos a decirlo así, eso se reduce a un 0,1%. Nada. Entonces, tener un coche clásico, porque sea un humilde Seat o un exclusivísimo Jaguar, por decir algo. Cada vez nos damos cuenta, de un tiempo para aquí, de que casi se montan en el capricho más caro. Y a ello, no sé si tú estás conmigo, en que la cultura del automovilismo, como nosotros la recibíamos a temprana edad, ya no hay ese interés de los jóvenes. Entonces, como te decía antes, tú eres... Y no eres el único caso, porque las redes sociales han ayudado a darte cuenta de que hay más gente como tú. Sí. Pero estamos hablando de que todos ellos, Asturias, Granada, Galicia, Madrid, donde sea, da igual, son como casitos aislados. Entonces, ¿cómo ves el futuro del automovilismo clásico entendido como cultural de afición en 10 años, 15, 20? Me da lástima pensar un poco hacia la lejanía, porque pienso, bueno, nosotros, voy a poner un ejemplo, en el club tenemos, no sé si son 300 socios, de esos 300, menores de 30, creo que habemos, no vamos a llegar a 3 o 4. Menores de 40, sí, habrán 10 o 12, y igual me estoy pasando. Entonces, ¿qué ocurre? Que ves que también la afición al coche clásico, o la afición en ese sentido, es muy reducida. Y cada vez nos ponen más palos en las ruedas. ¿Y qué ocurre? Que cuanto más palos nos están metiendo, es muy caro mantener un... Mantener un coche clásico ya no es mantenerlo, es tener el sitio donde guardarlo, arreglarlo. Pero, no todo el mundo tiene esas nociones para poderse arreglar el coche, o tiene ese espacio para poderse arreglar en casa. O capacidad económica. O capacidad económica, exacto. Entonces, ¿qué ocurre? Que me duele verlo, pero veo que el futuro está negro, no me gusta. No me gusta porque no veo que suba, no veo cantera. No veo cantera, como antes, yo que sé, llevaba al parque y tal, y ríos con los cochecitos, o había más afición, ¿no? Ahora ves que hay otro tipo de, no sé, los coches como que ya han dejado de existir en el mundo de la afición para los críos. Sí, porque cuando nosotros éramos niños, el coche ilusionaba, ¿no? A mí me fascinaba el coche. El coche como... Y el coche siempre era uno más en la familia. Claro. La gente en la época se hacía fotos con el coche siempre. Allí donde fuese, en vacaciones. O lo grababan en vídeo. Coche recién comprado, lo grababan. Y se cuidaba el coche. Bueno, en tu familia también le habéis ido de cuidar los coches hasta la saciedad, por decirlo así. Sí, bueno. Mi padre tiene su primer coche comprado nuevo. El Vectra este que tiene GT, lo tenemos en casa como... Bueno, si lo vierais. Un coche nuevo. Un coche de 30 años y está, vamos. Está impoluto. ¿Y qué pasa? Que el esfuerzo que ha conllevado comprar ese coche, mantenerlo, es lo que te hace cuidarlo, ¿no? Yo creo que todo eso se ha ido perdiendo. Y lo que sube desde ahora sí que es cierto, obviamente. No es que no haya nadie, porque sí los hay. Obviamente. Pero, yo qué sé, vamos a poner un ejemplo. De 200 críos hay 5 que les gusta y de esos 5, 1 o 2 acabará con la afición. Pero claro, no sé. Me da pena pensar que algún día pueda esto llegar a finiquitarse de qué manera, ¿no? Tú ves también en ello que nosotros, nuestra generación, por decirlo así, somos como los últimos, ¿no? Los últimos que hemos podido vivir, el, mira, lo que tú decías, ¿no? El estar en Le Mans de noche, ¿no? En levantarse pronto para ir a un tramo, mojarte los pies para subirte a la cuneta y esperar a que pasaran. O sea, ese sacrificio, por decirlo así, por ver y vivir esto, y como tú dices yo, o sea, me acuerdo que cuando tú y yo fuimos en Le Mans, Le Mans Classic 2018. Hicimos el viaje juntos, con otro amigo, etcétera, etcétera, ¿no? Y el ir caminando con las sillas, plantarlo a medianoche, que nos comían los mosquitos, ¿me acuerdo? Nos comían los mosquitos y a medianoche, ¿no? Ya oírlo llegar, yo qué sé, 9-11, GT-40, ¿no? Oír el GT-40, mire, ya viene el GT-40. O las Lolas, tío. O las barquetas Lola, y que entre medio de los árboles, ¿no? Aquel sonido se abría paso más rápido, más rápido, más rápido. Increíble. Y que echábamos ahí horas. Sí. Horas. Sí, no importa, no importa. Y muchas veces yo lo pensaba también, y me gusta muchas veces hablarlo contigo esto, y al final esto queda como testimonio. Bueno, yo creo que quizás somos los últimos ya, que ve la belleza, digamos, de unos locos, porque al final ellos son unos locos como los somos nosotros. Sí, 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 sí. Como hablabas tú, los preguerra, ¿no? Los tíos de preguerra es que no están bien de la cabeza. Porque están corriendo con coches que son dos vidas, y los ves yendo rápidos como el infierno, y nosotros allí, o como tú comentabas, ¿no? Y decir, ¿pero qué hacen? O sea, qué maravilla y qué locura esto que están haciendo estos chalaos. Y que esto, nosotros, por ejemplo, tú, la generación nacida en los noventa, por decirlo así, sea como la gran última generación, que luego, como tú dices, quedarán dos locos. Sí, sí. Pero que como que abajo no hay nada ya. Ya no sude. Esto se habrá acabado aquí. Probablemente, no lo sabemos, ¿no? Pero, ostras, tal como van las cosas, quizás sí. Yo tuve un muy buen profesor de mecánica. Bueno, tuve, tengo un muy buen recuerdo del grado medio que era en Miquel Viada, aquí en Mataró, donde hice mecánica. Y tengo un muy buen recuerdo de todos los maestros que tuve, porque además me trataron genial. Y hubo uno en concreto, que era Roger Pérez Joan, su padre, Miquel Pérez Joan, si no recuerdo mal, había tenido, había corrido las 24 horas de motociclismo de Montjuic. Y Roger me dijo algo así como, de todos los que estáis aquí, quedarán uno o dos haciendo mecánica. Éramos 30 en clase. O 27. Uno o dos quedarán haciendo mecánica. Y es la hostia de Julio eso, pero tenía razón. De que, claro, tú te das cuenta de que, bueno, es miro porcentaje, ¿no? Y una mecánica hecha con pasión. No una mecánica hecha por... hecha desgana. Sí. No, no. Estamos hablando de una mecánica hecha con compromiso, con pasión, con la pasión del aficionado y del enfermo por esto. Sí. Este año estábamos en Le Mans con Albert. Con Albert Graupera. Sí. Con Joan. Y estábamos los tres allí. Y este año hizo mucha calor allí en Le Mans. Y los preguerra, los pobrecitos, y algunos otros, pues la mitad de ellos con la culata afuera. Claro. Y yo estaba allí y mira que, claro, al final yo cuando voy allí, para mí son como unas vacaciones realmente. Es, bueno, voy a ver coches, ¿no? Pero no voy a ensuciarme las manos, por decirlo así. En principio no se va a ello. Exacto. En principio. Pero me dice Albert, así de la nada, dice, saltarías ahí y te pondrías a hacer la culata con él. Y lo miré y solo pude asentir y decir, joder. ¿Qué sé? Que tenía toda la razón. Toda la razón. Ahora estamos con el crono. Este que lleva 22 años parado. Habrá que volver a la verdad de la vida. Y con este es con el que quieres ahora seguir con regularidad. Con este vas a venir conmigo a hacer regularidad. Siempre sí. Sí, dicho que. Entonces, por eso también en este podcast, en fase de prensa, hemos querido que conozcáis esta historia. La historia de una persona de menos de 30 años, de clase humilde, a más no poder, que tiene un garaje lleno de cacharros. Y que si un día lo veis por ahí y decís, o sea, tú eres Pedro 127. Y cuando os diga que sí, entonces ya ahí ya tenéis la mañana echada. Porque si os cuento todo esto, es que no lo creeríais. Pero yo, que lo conozco de hace un montón, os diré, sí, 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 es que es así, es que es así. O sea, no es un bicho raro. O sea, ojalá todos fuéramos y todos tuviéramos el sacrificio de ser un bicho raro así. Eh, Pedro, se nos ha pasado volando. Sí. Se nos ha pasado volando. Sí. Tú tienes que seguir con esto porque este, este crono no, no se va a arrancar solo. Ha sido un placerazo tenerte en el pase de prensa. Y nada, te veremos pronto porque al final te vamos viendo cada dos por tres. Yo te veo cada dos por tres. Sí. Y tienes que hacerle cosas a mi coche. Sí. Por cierto, en calidad, ya no hablamos en calidad de amigo, es en calidad de mecánico cliente. Tienes que hacerles cosas a mi coche. Métele caballos, por el amor de Dios. Y oye, un placer tenerte aquí y muchas gracias por este ratazo. El placer es mutuo. ¡Suscríbete al canal!